Dame un segundo Para decirte lo que siento por dentro Y después no haya cuestión Solo tú mi amor Me haces sentir esto No dudes de eso que tú eres mi mundo Voy troqueando Con humo a tu cantón Y un ramo de flores para ver tu expresión Y tú mi amor Más nea que una flor Sabes que tú eres la única de mi Tú no alístate Que ya voy por ti A tu lado estoy más que feliz This city is based Ya llegué mami Me salgo de la troca Te abro la puerta Y te ayudo a subir Vámonos de aquí Volar hacia el espacio Tú y con un plan Baby Si tú en mí yo te miro Y no más suspiro Al ver que hermosa siempre está Sin palabras quedo Y tú mi amor De felicidad De perfección A comparación En el sol Tú brillas Más corazón Puro Desde que te conocí Al instante Una conexión Sentí De felicidad 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 Gracias por ver el video.